1, 2, 3, 2, 1 Bienvenidos a un nuevo video de su canal Vidal Motoblog En esta ocasión me acompaña Mercedes, como casi siempre Y por allá adelante el gran Royer Editor de algunos de los videos de Monson Wheels Esta vez va con nosotros a participar en la Dominar Rides Edición número 3 que se realiza aquí en Nicaragua Cuya sede va a ser en León En donde estamos Ya estamos muy cerca del punto de encuentro Y la rodada va a ser hacia Las Peñitas Así que los invito a que nos acompañen Ya estamos muy cerca del punto de encuentro Que es en la Pulsar Motoshop León Estamos a unos metros de llegar Es una rodada organizada por la marca Bajab Y a pesar de que se denomina Dominar Rides Se es abierta Todas las marcas Y cilindraba Y cilindraba Bueno ya llegamos Bueno Motero Llegamos al sitio del evento Tuvimos que quitar el audio Porque había una música de fondo Que nos puede afectar el copyright Así que aquí les cuento Como fue en la llegada Llegamos Habían ya algunos bikers Que estaban desde temprano Llegamos casi al punto de la 10 De la mañana Que era la hora de la reunión Hoy viene el Grand Hoyer Luego entramos Nos pusimos a entrar a la tienda Pulsar Motoshop León Que era la sede del evento Donde nos registramos Físicamente Aunque ya lo habíamos hecho de manera Les cuento que nos dieron algunos souvenirs Por ejemplo unas camisetas De la rodada Dominar Rides También nos dieron unos termos Y un brazalete Con el que teníamos derecho a reclamar Nuestro almuerzo En el lugar donde íbamos A hacer la actividad central Del evento Este es el momento Donde nos dispusimos a llenar El formulario Y después nos íbamos A alistar Ya con nuestra indumentaria Para rodar hacia El primer punto Que era Un restaurante Que está cerca De la salida de la ciudad Las camisetas estaban muy bonitas Y creo que De nuestra talla Por ahí una fotito Con Roger Adelante Esta vez Coimos León Porque sabemos que aquí Es un territorio Bayache Y tenemos 15 años De estar en este comercio Así que los invitamos A que tengamos una rodada Calma Pacífica Entre nosotros Que respetemos las vías Que respetemos las señales Para que no suceda nada Y retornemos Cada quien a su hogar Así como hemos salido En el nombre de Dios Todo va a salir bien Bienvenidos muchachos Y participemos Todos juntos Gracias Recuerden que la seguridad Es lo primero Y el orden Me alegra que tengamos Una convocatoria Bastante alta Acá en la ciudad De León En todas las ciudades De Nicaragua Que hemos visitado Nos ha ido muy bien Pero hoy les digo Que estoy muy muy contento De ver esta convocatoria Voy a ir adelante Voy a tratar de que llevemos Una velocidad acorde A la ley Para que evitemos problemas Así que evitemos También estar haciendo Sobrepasos Vamos ordenaditos Recuerden que es una actividad Recreativa Para convivir Bueno entonces ya saben Ya vamos a arrancar No perdamos más tiempo Y a divertirnos Con seguridad Y responsabilidad Ok ¿Qué tal? Bien ¿Y usted? Bien ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien 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 Bueno señores Ya salió La caravana Hacia el lugar Donde va a ser La actividad central Y el almuerzo Yo me quedé por aquí Esperando a Luis De Malpaisillo Que venía llegando Así que me quedé por ahí Esperándolo Que se inscribiera Como había que confirmara Su Su inscripción Así que ella viene por ahí Por ahí detrás Roger ya se fue adelante Así que Nos vemos por ahí En el restaurante Bueno aquí señores Estamos entrando Al local del evento Llegamos Llegamos Por aquí tenemos a Luis Voy a buscar una piedrita Plana Ahí para Que no haya problema Un poquito Hay que ocupar el peso Más que todo Si Aquí está suave Bueno ya Ah si Bueno Estamos listos señores Vamos a buscar nuestro lugar Uno Vamos Arrancas a dominar Suave 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 Regresense para atrás Dos Uno Va Ahora si Ahora si Ahora si papá Vamos 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 Sí Vamos 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 Dale Muy Dos Uno Va En el evento hubieron varias actividades Aparte obviamente del almuerzo Varias dinámicas Hubieron varios premios Para los participantes Y luego ya nos dispusimos A rodar Desde León Hasta Monolio Esta edición Nunca tercera que se hace en Nicaragua Con dimisión del año 2023 Pero el proyecto Dominar Raids Nació desde un año de muchísimos países Que se ha propagado En diferentes países Donde la marca tiene presencia En este evento Que se está promocionando El modelo Dominar En el carácter Que es la bicicleta Sospecialmente sentimos Pertú Con una posibilidad de Defendente de segmento Sport 1 Con un po de tecnología TSI Contra el 25 Artículo de la Bia Frente Sistema de freno Antipoque Sistema de 10 Sistema de 10 Con una condición de monoshock Caravaparte de la tercera, tablero doble de el S1, que tiene un tal de una parte normal de la tercera y aparte de una alusión en el tablero en la ventana, el escape de doble y sus cruces son 2, y con la del escape de la perfección de salida de los parámetros, la de su punto. Durante el evento en el restaurante pusieron a disposición una moto de 250 centímetros públicos para que pudiéramos hacer pruebas de manejo y participar en algunas competencias que se hicieron. En sí, la actividad de este momento se mantuvia de una manera ordenada y muy agradable. Nos sentimos muy agradecidos con esta actividad a esa marca por haberme tratado a todos los participantes de una manera tan agradable. Ahorita, pues, vamos pasando por el centro de la ciudad de León y les cuento que aquí en Nicaragua no tenemos la Dominar 400 que ya estuvo un año o un par de años creo, pero después dejaron de venderla y se quedaron solo con la Dominar 250. Es una verdadera la que en su segmento es una de las mejores motos y a precio muy accesibles, pero creo que Nicaragua no era el mejor parcado para esa moto, pero sí alguno que otro hubiera deseado tenerla. Pero ya no es posible Nicaragua solo con la 250. Creo que para este año que está corriendo también la tiene. Este video fue grabado para finales del año 2023, pero para 2024 también que tiene esa moto de 150. Quedábamos de que somos oriundos de esta ciudad, sabemos, conocemos de que somos oriundos de esta ciudad. Ya iremos por aquí, por Zaragoza, en Boa Suqueaba, para salir por el Pulevar que nos iba a llevar hasta la salida de León, a la carretera que va hasta por Nicaragua y las piñitas donde iba a ser el final de la caravana y la finalización del evento. Bueno, les cuento que este modelo de Dominar 250 anda al momento del estreno de este video, que es a inicio de mayo de 2024, anda por los $3,800 dólares aproximadamente. Y bueno, luego sigue un poco de carretera, así que nos trasladamos hasta las piñitas. Desde aquí. Donde luego de un pequeño paseo nos tomamos algunas fotos para el recuerdo. Fotos oficiales de la rodada. Y después nos dispusimos a reunirnos con Luis y con Roger. Bueno, motero, ya culminamos oficialmente la Dominar Rides aquí en las playas de Las Piñitas. Ahorita nos vamos a mover hacia un lugar, aquí cerca, para tomarnos tal vez una sopita y tomar algo para refrescarnos. Así que... Estuvo todo muy bonito, todo muy agradable, muy ameno, muy bien atendidos. Felicidades. Felicidades a la gente de UMA. Felicidades a Motoshop León. Muy bonita la actividad. Pues y... Espero que se cuiden muchachos. Muchas gracias por ver este video. Por ahí está Luis. Por ahí. Por ahí más adelante está Roger. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Cuídense. Para que nos veamos en la ruta. Chao. 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 Gracias por ver el video.